7 Días TV, una puerta al paraíso La mujer es semilla fértil que Dios ha creado para dar vida Mujer virtuosa quien la hallará Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Sean todos ustedes bienvenidos a Dios y Dencias Mujer Con ustedes, Marina Reyes Hola queridos amigos televidentes Sean todos muy bienvenidos a esta décima tercera emisión de su programa Dios y Dencias Mujer Que hoy tendremos un tema llamado Matar y Destruir Y en el segmento Alimento para el Alma, la cadena 7 Días TV Trae como reflexión el Salmo 80, Súplica por la Restauración Y recuerden amigos que estamos transmitiendo en diferido Las 24 horas del día, los 7 días de la semana A través de 7diastelevisión.com Comenzamos Y ahora, en el Valle de San Jacinto de Tejemed, California La cadena de televisión cristiana para el mundo 7 Días TV Nos oyen porque nos creen Nos ven porque forman parte de nosotros Música, testimonios, noticias, invitados especiales, recetas, eventos Y los diferentes temas específicos a través de la palabra de Dios 7 Días TV Una puerta al paraíso Y de nuevo con ustedes en esta décima tercera emisión de su programa Dios y Dencias Mujer Y hoy con el tema Matar y Destruir Ese tema nos va a dar el Señor una palabra de aliento Él nos trae ese gozo que necesitamos en estos tiempos tan difíciles Estamos pasando situaciones que a nadie nos ha agradado Situaciones de dolor, de tristeza, algunas angustias Tenemos luchas en los hogares Tenemos situaciones que nos hacen sentirnos a lo mejor tristes O nos hacen sentir inseguros Nos hacen pensar, ¿dónde está Dios? Hay muchas cosas que pueden estar pasando en tu vida Pero yo quiero decirte hoy Que nuestro Dios está ahí En cualquier situación que estés pasando En cualquier motivo A lo mejor estás tranquila, bien confiada en el Señor Sabiendo que Él está en control Y qué gozo saber que estés así Qué gozo saber que dejas estar el Espíritu Santo trabajando en ti Pero también hay que compartirlo con otros Hay que animar a otros Hay situaciones en la vida que a veces se nos salen de control Porque nuestra mente está preocupada Hoy te voy a contar una pequeña historia Para que te des cuenta cómo Dios está siempre con nosotros Pues mira Se cuenta que había un osito en el bosque Que se quedó sin su mami Su mami falleció y andaba solito, solito en el bosque Y un día se encuentra con un león Un león feroz que se le para enfrente Y listo para atacarlo Y el osito se acordó Cómo su mami ahuyentaba a los leones enemigos Y se para en dos patitas y levanta su garrita Y hace un rugido Pero se oyó un rugido enorme Que en verdad el león se espantó Y el osito continuó su camino muy feliz Sin darse cuenta que atrás de él había un gran oso Que el rugido que se había oído era del gran oso Por lo cual el león se había espantado Era por el gran oso que estaba ahí Que el osito ni cuenta se dio Y él siguió su camino Así está nuestro señor Siempre con nosotros Este gran oso le dijo al león Te equivocaste de presa Porque a este chiquito yo lo cuido Así está el señor en nuestras vidas A veces ni lo vemos A veces ni nos damos cuenta que es él Pero está él ahí En cualquier situación Cuando llegue el enemigo a querernos engañar A querernos hacer sufrir El señor está ahí diciendo Te equivocaste de presa Porque a esta mi hija yo la cuido Y con esta historia y con esto en mente Vamos a abrir nuestra palabra La palabra del señor Vamos a leer en Juan 10 del 10 a 14 Para desarrollar nuestro tema Que es matar y destruir ¿Qué es lo que estamos sintiendo en estos tiempos? ¿Verdad? Que ha habido mucha muerte Mucha destrucción Vamos a leer San Juan 10 Los versículos 10 y 11 Estas palabras de Jesús Hablando con sus discípulos Y les dijo El ladrón no viene sino para hurtar Matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor Y el buen pastor su vida da por las ovejas Dice que el ladrón no viene sino para matar y destruir ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es ese ladrón de cual Jesús les está diciendo a sus discípulos? En 1 Pedro 5.8 Ahí vamos a encontrar a qué ladrón se refería a Jesús cuando hablaba con sus discípulos 1 Pedro 5.8 dice Sed sobrios y velad Pues vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar ¿Quién es ese ladrón? ¿Quién es ese enemigo que viene a robar? Es Satanás Él a eso viene Él es su trabajo aquí en el mundo Dice que él vino a robar Matar y destruir Y sabes una cosa Si tú eres una hija de Dios Si tú estás verdad consciente de que Cristo es tu salvador Y que quien es tu Dios El enemigo no te puede matar Él no te puede matar Porque Dios nos prometió algo Dios nos prometió una vida eterna En Mateo 7.25 la palabra del Señor dice Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron fuertes vientos contra aquella casa y no se cayó porque estaba sobre la roca muy firme Cuando estamos parados en la roca El Señor siempre nos va a bendecir Nos va a ayudar Y en Juan 11.25 y 26 la palabra del Señor también dice Y les dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Te pregunto a ti hermana Te pregunto a ti que estás escuchando esta palabra ¿Tú crees en verdad que no moriremos? Siempre va a haber una vida eterna Nosotros decidimos a dónde vamos a ir Y el enemigo lo sabe Él sabe que si tú eres verdaderamente una hija de Dios Un hijo de Dios Él no te puede matar Pero sí te puede robar Y te puede destruir Cuando Él te roba Cuando Él viene a robarte tu oso Él viene a robarte la paz Él quiere hacerte sentir mal en medio de este caos Él quiere hacer sentir Que no es verdad Que Dios no está en control A lo mejor que ni siquiera nos ama Mucha gente dice Si de verdad hiciste un Dios y nos amara ¿Por qué permite que pase todo esto? ¿Por qué permite si Él puede estar en control? Porque siempre deseamos puras cosas buenas Que siempre nos vaya bien Que todo Y cuando todo va bien A veces nos estamos separando más de Dios Y sabes Dios se preocupa no tanto porque tú vivas feliz en esta tierra Dios está más preocupado De todas aquellas almas que se están perdiendo Y que no tienen una vida eterna con Él Algún día Algún día Vamos a entender el porqué de todo esto Yo me gozo Cuando alguien pone verdad en los medios O cuando hablamos por teléfono con alguien Y dicen Cierta persona Ha conocido a Cristo No creía en Él Y ahora ve Vio esta bendición de Él En medio de la tribulación Podemos ver la bendición de Dios Podemos ver esas almas Que están siendo ganadas para Cristo Así que No veamos Lo malo No veamos lo que aparentemente Está dañando al mundo Sigamos buscando de Dios Sigamos alabando su nombre Sigamos dándole gracias Por todo lo que Él está haciendo Y vivamos en su gozo No dejes que el enemigo Venga a robarte No dejes que te robe el gozo de Dios Su paz de Él Su armonía en tu hogar Al principio cuando cerraron iglesias Y escuelas Y lo que sea Decíamos Wow que bonito Se puso un stop Y ahora la gente va a estar unida en sus casas Va a tener tiempo la familia De estar unidos unos con otros Y que bonita la familia se va a reencontrar Pero ha pasado un tiempo Y vemos Que las familias Si se han reencontrado muchas Pero muchas están en caos ya Porque ya hay problemas De estar tanto tiempo ahí Porque el enemigo sabía muy bien Lo que iba a pasar en una familia unida En una familia con gozo En una familia que alabe al Señor Y a Él no le gusta eso Entonces su trabajo de Él Ahora es venir a los hogares Es venir a las familias Es venir a tu vida Hacerte sentir mal por la situación Hacerte sentir con mucha carga Porque tienes a los niños todo el día ahí Y no puedes ya controlarles Hacerte sentir cansada Abatida Abatida Derrotada Con enojo y coraje Pero no dejes que te robe Todo eso el enemigo Tenemos que ver lo positivo Lo agradable Lo bueno Dice el Señor Todo lo que es de Él Es bueno Aunque ante nuestros ojos A veces no sea tan bueno Así que yo te invito A que tú pongas Toda tu confianza en el Señor Aunque no lo entiendas Aunque no lo puedas ver Aunque te sientas bien abatida Toma tiempo Para estar con el Señor No es tiempo de vacaciones No es tiempo para relajarte en casa Y levantarte tarde Y no hacer nada Y a veces hasta ponerte de mal humor Porque no Es tiempo De tener tus mismos horarios De levantarte Bañarte Arreglarte Pero ahora tenemos más tiempo Para estar con Dios Para estar en oración Para estar con la familia Es tiempo De decirle al Señor Aquí estoy ¿En qué te he fallado? ¿Y qué puedo hacer? Primero para mi familia Es tiempo De mostrarle a Dios Que aquí estamos dispuestos A seguir adelante Con pandemia Con miedo Sin miedo Pero en su gozo Sabiendo Que Él está ahí Él está con nosotros No dejes que el enemigo te robe No dejes Perder Ese gozo enorme Que Dios te regaló ya Esa paz Que el mundo no entiende Que Dios te regaló No se vayan Que venimos Con más palabra del Señor Especiales 7 días TV, radio y televisión Reportajes periodísticos Homenajes Documentales Entrevistas Historias Crónicas y sucesos Especiales 7 días TV, radio y televisión Y ahora 7 días TV, radio y la radio en televisión Presenta Toda su programación en diferido A través de www.7diastelevisión.com Haciendo clic en la ventanilla 7 días TV, radio Y también Nos pueden ver en las diferentes redes sociales Domingos Una cita con Dios Con el pastor Joel Orozco Lunes Mensajes del cielo Con el pastor Cesar Emilio Gramajo Díaz Martes La palabra habla Con la pastora Alicia Madrigal Miércoles Clínica para el alma Con los pastores Santos Y Giovanna González Jueves El baúl de las promesas Con la conductora y oradora Aliex Solano Viernes Una tierra prometida Con la conductora y oradora Vilma Díaz Sábados Luz en las tinieblas Con la oradora y conductora Marina Reyes 7 días TV, radio La radio en televisión 7 días TV, una puerta al paraíso Está presentando Dios y dencias mujer Continuamos En este programa Dios y dencias mujer En la décima tercera emisión Con nuestro tema Matar y destruir Que eso es lo que quiere el enemigo Que eso es lo que mucha gente Está sintiendo en este tiempo Pero como dijimos anteriormente No vamos a permitirlo No vamos a permitir Que el enemigo venga A robarnos nuestro gozo Nuestra esperanza en el Señor Nuestra paz en Cristo Porque no vamos a permitir Ni que nos destruya Nuestra vida espiritual Ni que destruya La vida de nuestra familia Ni la vida de toda aquella gente Hermosa que conocemos Vamos a permanecer firmes Es tiempo de creer en Dios Y creerle a Dios Es tiempo de saber Quienes somos Enfrente de Dios Es tiempo de saber Que somos sus hijas Que somos amadas Que somos protegidas por Él Todo el tiempo Mis hermanos Así como este pequeño Cito fue protegido Por ese gran oso Sin Él sin darse cuenta Dios te ha protegido Tantas veces Que a lo mejor Tú ni cuenta te has dado De las situaciones De las que Él te ha protegido Y así lo seguirá haciendo Así seguirá estando contigo Y no importando Que pasemos por tribulación Por enfermedad o angustia Porque esas son cosas Que están en el mundo Y son reales Y pueden llegar a tu vida Pero cuando tú estás Lista Para enfrentar todo eso Agarrada de la mano de Dios Sabiendo quien es tu Dios Sabiendo quien es tu protector Sabiendo Que el Rey de Reyes Y Señor de Señores Es tu Padre Él es tu Padre Él nunca va Va a agotar ninguna circunstancia Para bendecirte Para amarte Para cuidarte Si fue capaz De dar A su Hijo Por ti Por mí Para que pudiéramos Ser salvas Y tener Un día La oportunidad De estar en su presencia ¿Tú crees que no puede hacer Cualquier cosa para ti? Nos dio Esa vida eterna Y Él quiere Que en este mundo Vivamos en su paz No en la felicidad No en la felicidad Porque estamos en el mundo Pero vamos a vivir En su paz En su amor Así que son tiempos De ponernos firmes En el Señor De ponernos con gozo En el Señor De alabarle De poner esa música hermosa En tu casa Y alabarlo Y afirmarte Y decirle cuánto le amas Decirle cuánto le necesitas De ponernos firmes En esa roca Que es nuestro Salvador En esa roca firme Que está ahí Para abrazarnos Para decirnos Que nos ama Para decirnos Que nos cuida Para decirnos Que no nos preocupemos Que Él está en control Aunque el mundo Nos muestre otra cosa Aunque las circunstancias Nos muestren otras cosas Aunque veamos Tantas noticias pésimas No dejes de creer Que Dios está en control Porque si lo está Porque Él es Tu Padre Él es nuestro Dios Maravilloso Busca en la palabra Del Señor Todo lo que habla De Dios Es majestuoso Misericordioso Amoroso Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él es el único A quien debemos Honra y gloria Al único A quien le debemos De creer Creen sus promesas Búscalas Búscalas Busca en la palabra De Dios Todas las promesas Que Dios tiene Para nosotras Y créelas Es tiempo De creerlas Es tiempo De vivirlas Es tiempo De mostrarlas En casa Cuando te sientas Abatida Cuando te sientas Cansada Preocupada Cuando sientas Que la situación Cada vez está peor Y no sabemos Que va a pasar Vea la palabra De Dios Vea esa hermosa Música Ponla Alaba Canta Ora Llénate de su paz Deja que el Espíritu Santo Que mora en ti Haga su obra Y la palabra Del Señor dice Que Jesús Cuando se fue Él envió El Espíritu Santo Que es El Consolador Deja que te consuele El Espíritu Santo Deja que obre en ti Levántate de tus rodillas Sal de ese lugar Que tienes A donde Tomas Para tener tiempos Con Dios Y sonríe Sonríe En medio de la enfermedad Sonríe En medio de la carestía Sonríe En medio de la necesidad Porque ahí está Dios Y Él te va a suplir Él te va a ayudar Él te va a confortar Pero tú tienes Que poner tu parte Tú tienes Que creerle Tú tienes Que amarle Tú tienes Que mostrar Esa paz En tu hogar Ahorita Que a lo mejor Está haciendo Mucha falta Tú tienes Que enseñarle A tus hijos Algunos hogares Hay niños chiquitos Que no entienden La situación Ellos ya quieren Ir a la escuela Quieren salir Quieren ir al parque ¿Verdad? Y si ven A mamá O a papá Preocupados Espantados Ellos no entienden Y se van a preocupar más Pero cuando te vean Firme en la roca Cuando te vean Sí mi niño Está pasando esto Pero vamos a estar bien Porque Dios está con nosotros Él nos va a ayudar En Él tenemos paz Y como leímos ¿Verdad? Ese ratito En Mateo 7.25 Donde nos dice La palabra del Señor Que Él es la roca Y el que está parado en Él Dice que no va a caer No va a ser derribado Dice porque estaba Toda su vida Fundada sobre la roca Que es Cristo el Señor ¿Tiempos difíciles? Sí ¿Tiempos que no sabemos Cuándo va a terminar? Sí ¿Tiempos de angustia? No ¿Tiempos de preocupación? No Tiempo de creerle al Señor Tiempo de confiar en Él Tiempo de alabarle más Tiempo de buscarle más Tiempo de saber Quienes somos en Cristo ¿Quién eres en Cristo? ¿Eres su hija? ¿Eres su princesa? ¿Quién eres varón? Hoy te hablo también a ti ¿Tú quién eres Enfrente del Señor? ¿Eres su hijo? ¿Eres ese sacerdote de hogar Que Dios te puso ahí Para guiar a tu familia Espiritualmente? ¿Para consolarla emocionalmente? ¿Para abrazarla con esos brazos de amor? Eso eres Eso eres en Cristo Eres el triunfador Eres el que ama a Dios Eres el que va a proteger Con paz La paz de Cristo a tu familia Créele a Dios Creámosle a Dios Creamos que Él Va a terminar esto Lo va a terminar Porque Él va a terminar esto Es tiempo de confiar en Él De pararnos en la roca Es tiempo de saber Que somos Esos hijos Tan amados por el Señor Siéntete amada Siéntete protegida Porque eso es lo que Dios hace En nuestras vidas Cuando más le necesitamos Él está ahí No lo dudes No dejes Que el enemigo venga A robar Y destruir tu vida espiritual Y a la vez A los que están alrededor de ti Tú eres Esa persona Que Dios escogió Para ser fuerte espiritualmente Y abrazar a tu familia espiritualmente Y mostrarles el amor del Señor Para que salgan de gozo Para que venga el triunfo Para que crezcamos en el Señor Y ahora El verdadero alimento Para el alma Y ahora El verdadero alimento Para el alma Para el alma Salmo 80 Súplica por la restauración Oh, pastor de Israel Escucha Escucha Tú que pastoreas Seremos salvos Seremos salvos Jehová Dios de los ejércitos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Mostrarás Tu indignación Contra la oración De tu pueblo? Les diste A comer Pan de lágrimas Y a beber Y a beber Lágrimas En gran abundancia Nos pusiste Por escármen A nuestros vecinos Y nuestros enemigos Se burlaban Entre sí Oh Dios De los ejércitos Restáuranos Haz resplandecer Tu rostro Y seremos salvos Hiciste venir Una vid De Egipto Echaste las naciones Y la plantaste Limpiaste Sitio Delante de ella E hiciste arraigar Sus raíces Y llenó la tierra Los montes Fueron cubiertos De su sombra Y con sus Sarmientos Los cedros De Dios Extendió Sus vástagos Hasta el mar Y hasta el río Sus renuevos ¿Por qué Aportillaste Sus vallados Y la bendimia Todos Los que pasan Por el camino La destroza El puerco El puerco El puerco montés Y la bestia Del campo La devora Oh Dios Oh Dios Oh Dios De los ejércitos Vuelve Ahora Mira Desde el cielo Y considera Y visita Esta viña La planta La planta Que plantó Tu diestra Y el remuevo Que para ti Afirmaste Quemada A fuego Está Asolada Perezcan Por la reprensión De tu rostro Sea Tu mano Sobre el varón De tu diestra Sobre el hijo De hombre Que para ti Afirmaste Así No nos Apartaremos De ti Vida Nos darás E invocaremos Tu nombre Oh Jehová Dios de los ejércitos Restáuralos Haz Resplandecer Tu rostro Y seremos Salvos Amén Y si tú no le conoces Si tú no sabes Quién es Ese Dios Del quien te estoy hablando Si tú no lo has podido sentir En tu corazón Yo te invito A que lo hagas En 2 Corintios 6.2 Dice Que hoy Es el día De salvación Hoy Es el día Del Señor Hoy es el día Que Dios Quiere Tocar tu vida Quiere Animarte Quiere Abrazarte Quiere ser Tu salvador Ahí en donde estés Inclina tu cabeza Dile al Señor Cuanto le amas Dile Cuanto lo necesitas Dile que le reconoces Es como tu salvador Personal Y que quieres Que escriba tu nombre En el libro De la vida Dios lo va a hacer Y Dios va a derramar Esa paz en ti Que el mundo No nos puede dar Esa paz Que el mundo No entiende Que nunca mente Dios nos da Esa paz Y yo quiero Que oremos Yo quiero Que hagamos Esa oración Dándole gracias A Dios Por todo lo que Él ha hecho Y seguir haciendo Si puedes Cierra tus ojos Inclina tu cabeza Si no Está bien Donde quiera Que tú estés Habla con el Señor Padre En esta tarde Te damos Muchas gracias Señor Por tu palabra Te damos Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Gracias Señor Porque tú has hablado A nuestros corazones Porque tú quieres Consolarnos Tú quieres animarnos Tú quieres derramar De tu paz Señor Pero depende De nosotros Que podamos Abrir nuestro corazón A ti Que podamos creerte Que sigamos Alabando tu nombre Que sigamos Bendiciendo tu nombre Padre Y en esta tarde Yo te ruego Que tú bendigas A cada persona En cada hogar Señor Que acampe Señor Ese Espíritu Santo Que mora En cada ser humano Que te ha recibido Que sea Señor Bienvenido En cada hogar Que sea ese paz Y ese gozo tuyo Reinando Señor En cada lugar En cada situación En cada hospital Señor En el corazón De cada médico De cada enfermera Que puedan tener En medio De tanta tribulación Tu gozo Soy tu paz Gracias mi Dios Porque tú Señor Así lo quieres Tú quieres Que este mundo Cambie Cambie para amarte Cambie para bendecirte Cambiemos Para que un día Cuando tú vengas Señor O cuando nos llames O cuando nos llames A tu presencia Podamos verte Cara a cara Y decirte Que te amamos Gracias mi Dios Por tu amor Y tu misericordia Por todo lo que tú has hecho Y seguirás haciendo En Cristo nuestro Salvador Te doy gracias Te doy gracias Amén Mi Señor Amén Gracias por haber estado Escuchando la palabra Del Señor Gracias por permanecer ahí Gracias por amar al Señor Sigamos adelante Y nos vemos En nuestra próxima emisión Dios y vencias mujer Que Dios te abrace Te bendiga grandemente Hasta la próxima emisión No es casualidad Es una diosidencia Que el Altísimo hoy te da Aquí en Dios y vencias mujer Dios y vencias mujer Dios y vencias mujer Que el Altísimo hoy te da Gracias por ver el video